Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro magazine cultural cubanil, Nuestra Escena. Mi nombre es Juana María Teortu Aranda y hoy los estaré acompañando en este maravilloso programa. Por ti se preguntarán, estamos hoy en el Café Plaza, ubicado en el municipio de Guarne. Les damos muchas, muchas gracias por dejarnos grabar en este maravilloso espacio. También les recordamos que si quieren participar en alguno de nuestros programas de Nuestra Escena, recuerden escribir a las redes sociales de Cable Plus. Estamos en Facebook como Cable Plus Televisión Guarne y en Instagram como Cable Plus Televisión. Y bueno, ya para dar una entrada, saludamos hoy a Brano el Brillante, que es el invitado en el día de hoy. Gracias, bueno mi gente, por aquí le habla Brano el Brillante, agradecido por la invitación a toda la producción del canal, del programa. Bueno, por aquí estamos promocionando mi tema 20, es un tema muy romántico, muy bonito, es un tema muy comercial, es un tema en el cual pues le hablamos al amor, le hablamos a esas personas que queremos, con las que queremos estar. Y lo más importante de todo, pues se firmaba en un lugar turístico muy bonito, que se llama Guatapé y la Piedra del Peñón. Bueno Brano, además de esta calurosa bienvenida que nos acabas de dar a mí y a nuestros alivientes, queremos contarte que el tema de nuestro programa es, ¿se debería celebrar el Día del Hombre o no? Bueno, Brano, cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿se debería celebrar el Día del Hombre o no? Pues obviamente que las mujeres son todo en el mundo, creo que sin ella no estuviéramos aquí en la tierra, pero si es que el hombre también, el padre responsable, pues sí deberíamos celebrarlo, bueno, para ver si existe el Día del Padre, ¿no? Pero no, o sea, obviamente la mujer pues lo es todo, la mujer es la que, como te digo, sin ella no estuviéramos aquí, es la que forma también. Ajá, Brano, cuéntanos un poquito más de ti, de dónde sale toda esta propuesta de Brano, el brillante, como músico, como comienzos, queremos saber mucho, mucho, mucho más de ti. Bueno, este proyecto, todo comenzó en Venezuela, yo soy venezolano, de Ciudad de Maracay, Estabragua, Venezuela, todo inició en un dúo, por allá en el 2007, empecé como compositor a componer mis temas, no me pasó por la cabeza que lo iba a grabar y que iba a empezar a recorrer medios, iba a compartir tarima con muchos artistas o tener roces con diferentes productores o artistas musicales. Ajá. Y bueno, ya para el año 2009, decido grabar esos temas que había arrancado a componer junto con mi compañero, o sea, un muchacho que fue, es amigo mío, pues allá en Venezuela y decidimos formar un dúo. Todo empezó como un hobby, luego fuimos escalando, digamos que posiciones y fuimos logrando cositas que cada vez como que, o sea, nos mostramos a nosotros mismos que sí podemos, sí podíamos hacer las cositas. Sí. Entre eso soltamos un disco independiente que se llamó Fusión Irical, ese disco con todo de 11 temas, hicimos muchas cosas, con eso nos íbamos a conocer lo que fue en mi estado, lo que fue en mi región, en mi departamento, como dicen aquí en Colombia. Ya después de ahí hicimos un segundo disco que salió ya para el 2011, que se llamó Magia Musical, con todo de 13 temas. Ya lo hicimos más variadito, el primer disco lo hicimos fue Puro, que fue reggaetón como tal. Ya para el segundo de la placa discográfica que se llamó Magia Musical, hicimos lo que es Merengue Electrónico, Downhole, Electroflo, hicimos hasta un Electropop. Y ya empezamos a salir fuera del departamento como tal, si nos fuimos a visitar otras ciudades, como la capital, Caracas, a tener roces con otros artistas. Entre esos, pues, artistas nacionales e internacionales reconocidos en mi país, como Chininacho, Los Cádilas, y internacionales como El Señor Daddy Yankee y El Gallo de la Salsa, Tito Rojo. Bueno, Bran, estabas también hablándonos sobre los... sobre los géneros musicales que nos ha... o sea, que has estado. Quería saber, ¿cuál es el que más se ha gustado y por qué? Pues yo diría que todo, ¿sabes? Porque, o sea, no tengo uno en sí. Yo diga porque soy del Caribe, pues me gusta lo tropical, por lo que es el merengue, la salsa. Pero mi esencia fue el reggaetón, ¿entiendes? Sí, pero en realidad en todos, gracias a Dios, me siento cómodo. Incluso, como te dije, en el dúo me atreví a hacer una balada pop, hicimos hasta una bachata también, que es un poco complicado por lo vocal. Sí, sí. Pero gracias a Dios, pues, lo hicimos. Y en realidad, pues, yo me defino como un artista latín urbano. ¿Por qué latín urbano? Porque mezclo ritmos latinos con lo urbano. Obviamente, sin perder la esencia de lo que es el reggaetón. Listo. Bran, te quería preguntar, ya que el reggaetón es un género musical demasiado controversial, desde sus letras hasta los mismos beats, ¿cómo es que tú acoplas tus letras a este género? Que, digamos, en cierta manera, siempre se ha visto como controversial, y más que todo en temas como el amor y el desamor. Pues, yo digo que el ritmo, o sea, la letra es la que hace distinto al tema. No es el ritmo, sino es la letra, es el mensaje que tú quieras llevar. Ahí, por lo menos, tenemos temas de Daddy Yankee que son, no es reggaetón, sino es hip hop, como palabras sin sentido. Tiene un mensaje bastante positivo que deja. Entonces, como te estoy diciendo, no es el ritmo, sino es la letra. Y ya está en el artista qué mensaje quiere llevarle a su público, o qué quiere vender. Ahorita que tocas el tema de las letras, me gustaría mucho preguntarte de dónde viene la inspiración, de dónde salen las letras del Bran, el brillante. Las letras, pues, mis letras vienen de cosas que me han pasado a mí personalmente, o de algún amigo que de repente me cuenta algo, me parece una historia muy bonita o muy interesante, o de lo que esté viviendo. Pues, he tenido la oportunidad de vivir tantas cosas en mi vida, porque obviamente salir de mi país no fue fácil, como todos ustedes lo saben, pues ya es una letra que me marcó a mí, lo que es la parte de inmigración, lo que está pasando en mi país, una manera de levantar la O. Entonces, hice un tema que se llamaba Sueño y Libertad, estando en Perú, estando en Lima, ya que por allá he vivido dos años. Y aquí, pues, lo que fue el año pasado, antes de hacer ese tema 20, hicimos un tema que se llama ¿Qué pasó? con respecto a lo que está sucediendo con todo esto de la pandemia, lo que ya no nos saludamos como antes, un metro de distancia, y otros temitas más que toqué dentro de ese tema. Bueno, a mí me gustaría mucho hablar del tema de ¿Qué pasó? debido, pues, a que tiene un gran mensaje social. ¿A quién iba dirigido más que todo? ¿Por qué lo hiciste? Además de que fue en un año, como el año pasado, el 2020, que en realidad, pues, cambió la vida de todos. Entonces, me gustaría que le contaras a nuestros televidentes cómo fue ese proceso de escribir, ¿Qué pasó? Pues, obviamente, lo que se escuchaba día, noche, almuerzo, cena, toda la noticia, era eso. Obviamente, eso nos cambió la vida a todos. Hubieron cosas que, pues, que hacíamos antes, ya no se hacía. En ese tiempo también estuvo lo que fue la pedofilia, también hubo muchas cosas, lo que fue el racismo, había muchas noticias negativas, por decirlo así, en lo que es la humanidad. Y eso me dije, nada, o sea, he encerrado en mi cuarto, yo digo, tengo que hacer algo. Y con eso fue una manera de calentar motores para salir con este tema que se llama Vente. Bueno, yo estoy muy impresionada por este tema también de Vente. Es un tema muy romántico. Queremos que nos cuentes un poquito de cómo fue escribir Vente, de cómo fue la producción, la grabación también de esta canción. Me gustaría muchísimo que nos contaras cómo fue todo este proceso. Vente fue un tema que, obviamente, yo dije, bueno, ya que pasó, sabía que no fue un tema que yo hice para el comercio, para hacerle publicidad. Simplemente lo dejé en las redes y ya que se fuera por allí. Pero yo dije, bueno, vamos a salir con un tema, obviamente, comercial, donde yo pueda montarlo en la radio, donde yo pueda llevarlo a los medios de comunicación, pero que también yo lo sienta. Sí. Porque de eso me caracterizo. Escribo porque en verdad lo siento. Hice un tema muy romántico, pues, pensando en lo que es el amor, rescatar esos valores. Y, nada, escribí un corito, me acuerdo que escribí el corito, y lo monté en mi WhatsApp, en Instagram, y, pues, tuve varias reproducciones, varios comentarios, la gente tenía que lo grabara, que lo grabara, y, nada, este es el tema. Este es el tema, vamos a hacerlo. Llamé a mi productor en Venezuela, mira, tengo esto. Él por allá me mandaba ideas, hasta que ya lo grabamos, gracias a Dios. Y, bueno, ahí está el material. Bueno, yo quería preguntar sobre la locación del video 20. Pues, como lo vamos a ver más adelante, la locación es en Guatapé. ¿Por qué escogiste Guatapé como la locación de este video de 20? Pues, cuando llegué al oriente, cuando llegué al oriente, aquí, pues, es como un emblema, es un sitio turístico de ustedes, pues, y yo dije, nada, yo, obviamente, al conocerlo, yo dije, yo quiero hacer un video aquí. Y, o sea, yo quiero mostrar esto, no solamente en mi país, sino también en Lima, la gente que ya, la gente que ya, digamos, que me ha ido conociendo con el trabajo que hice allá musicalmente en dos años. Y mostrarle eso, pues, es como una ventanita que vean que, o sea, me enamoré de ese sitio y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y por eso decidí hacerlo allí con mi productor, que es colombiano, él fue bajo el sello de Global Company Music, fue quien me hizo lo que fue la parte audiovisual. Me parece súper bien, pues, que también te estés apropiando, digamos, que los espacios de Colombia. Ahorita, pues, que me estabas contando de que estabas conociendo el oriente, ¿cómo ha sido esa acogida como artista musical? Y más que todo, pues, que no eres oriundo de acá. Me gustaría saber cómo ha sido el recibimiento del público del oriente. La verdad que es muy, muy, muy bonito, muy gratificante, donde he ido, me aviento las puertas, gracias a Dios, y por eso se agradece de corazón. El material lo han aceptado, gracias a Dios. He ido, como que dice, conquistando espacios, porque cada canal que voy, a cada emisora que voy, como que recibo comentarios positivos del mismo pueblo de aquí. Yo cuando llegué a Colombia, viví dos meses en Medellín. Yo me enamoré de esa ciudad cuando llegué. Pues, por allá tuve presentaciones también. Y bueno, eso, digamos que, yo dije, nada, yo tengo que empezar a darle a este pueblo que, o sea, que me vayan conociendo y dándole mi música para que vean que, lo que puedo darle, pues. Genial. Brian, una pregunta. Como artista, ¿cómo definirías la situación actual de Colombia? O sea, ya se sabe, pues, que no todo el mundo, anda bien, el coronavirus todavía sigue muy latente en este país. Entonces, me gustaría saber, pues, como, ¿cuál es tu opinión? Pues, yo sé, yo digo que, para eso están los gobiernos, pues, cada gobierno, pues, como un papá, pues, maneja a sus hijos. Cada quien sabe cómo llevar sus hijos. En diferentes países se está manejando de diferentes maneras. Pues, a mí me parece que aquí el gobierno está haciendo un buen trabajo. Pero yo creo que eso ya no va solamente en el gobierno, sino ya eso va en nosotros, que tomemos conciencia y, pues, nada, que tomemos las mismas preventivas. Perfecto. Brian, también, pues, me gustaría saber cómo, ¿quién fue tu inspiración al saber convertirte en cantarte? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, como, bueno, voy a ser compositor, voy a escribir mis letras, voy a... ¿cómo decidiste tomar ese paso que, digamos, para muchos es un paso decisivo en la vida? Sí, pues, obviamente, la carrera musical no es fácil en ningún país. Ajá. Pero, cuando uno ama lo que hace, pues, creo que uno, esas cosas, pues, va... son peldaños que va saltando. Sí. ¿En qué me impiré? Pues, en esa época había una agrupación que se llamaba Salserín, y ahí salieron los hermanos primero, se eran y Florentinos, y otro compositor grande de mi país, internacionalmente reconocido, es Franco Evita. Ese señor, pues, tiene la oportunidad de componer la grande de artistas, y, pues, siempre de niño lo admiré, y, aparte, que mi hermana siempre fue fanática de él, pues, entonces, en la casa como que escuchaba, porque mi hermana mayor era la que lo ponía, lo ponía, lo ponía, y, entonces, digamos que ahí fue, pude empezar a conocer quién era Franco Evita. Bueno, queridos televidentes, les recordamos que les queremos contar que hoy estaremos rifando este disco promocional que contiene 20 de Bran y Brillante. En este momento vamos a mirar este grandioso sencillo, entonces, vamos a verlo. oye, oye, ¿Cómo hago para llamar tu atención? ¿Cómo hago para decirte que estoy loco? Por tus besos poco a poco yo quiero estar contigo De corazón yo te lo pido Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Por eso vente Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente ¿Y cómo hago para un beso poder darte? Si día a día Yo me pongo a imaginar que Tú eres mi princesa Y voy a rescatarte Vente, vamos juntos Que voy a llevarte A un lugar Donde podamos estar Tú y yo viendo enudos A la orilla del mar, pepe Aunque me diga Que eso no es normal Sabes que muy rico La vamos a pasar Y no Baby, no digas que no Quédate conmigo Mientras que se nos pasan las horas Quiero hacerte mi señora Llama que te caigo en media hora Y no Baby, no digas que no Quédate conmigo Mientras que se nos pasan las horas Quiero hacerte mi señora Llama que te caigo en media hora Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Vente conmigo y ya verás Que muy rico en mi cama La pasarás Siempre te voy a cuidar Y a las estrellas en un viaje Te voy a llevar Tú pides lo que quieres baby Si te quedas conmigo Te voy a hacer feliz Vamos en un viaje muy lejos de aquí Desde Colombia llegamos a Madrid Tú pides lo que quieres baby Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo Te voy a hacer feliz Vamos en un viaje muy lejos de aquí Desde Colombia llegamos a Madrid ¿Cómo hago para llamar tu atención? ¿Cómo hago para decirte que estoy loco? Por tus besos poco a poco Yo quiero estar contigo De corazón yo te lo pido Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Estás viendo Cable Plus Televisión Uniendo emociones Siempre que estés fuera de casa Usa bien el tapabocas Y recuerda evitar las visitas y reuniones El consentimiento informado Hace parte del proceso de vacunación De cada colombiano Con este El usuario manifiesta De manera autónoma Su voluntad de recibir o no El esquema completo de vacunación Contra el COVID-19 En todo este proceso El personal de salud presente En los puntos de vacunación Le deberá suministrar la información A cada persona Sobre beneficios y riesgos De la aplicación del biológico Confirmar si la comprendió Y en caso afirmativo Proceder a la aplicación de la vacuna Recordemos que la vacunación Es voluntaria Así que si la respuesta es negativa Se dejará registro En el mismo formato Y en PaiWeb Y teniendo en cuenta La diversidad de nuestro país Las entidades territoriales Y las empresas responsables Del aseguramiento en salud Deberán garantizar El enfoque diferencial De acuerdo con los contextos Interculturales Para facilitar el diálogo Y la comunicación Con mensajes claros Y sencillos Este será un documento Que se guardará En la historia clínica Y en el PaiWeb La plataforma destinada Al seguimiento y monitoreo De la vacunación En nuestro país La vacunación de los niños y niñas En nuestro país Es una cita que debemos cumplir En tiempos de COVID-19 El Ministerio de Salud Y Protección Social Ha emitido indicaciones A los diferentes entes Territoriales de salud Con ellos Se estableció la coordinación De citas previas Para asistir a los puntos De vacunación O para realizarla En el domicilio También unidades móviles Que puedan desplazarse A sitios estratégicos Entre otras iniciativas Que desarrolle cada territorio Cumpliendo así Con las indicaciones De distanciamiento social Y evitando eventos masivos En todos los aspectos Se debe cumplir Con las normas de autocuidado Y llevar elementos De protección personal Para evitar el contagio Además de las condiciones Establecidas En los lineamientos generales Para el programa ampliado De inmunizaciones En el contexto De la pandemia De COVID-19 Finalmente Recordemos que El esquema colombiano Es uno de los más completos De los países De las Américas Y cuenta con 21 vacunas gratuitas Que protegen Contra 26 enfermedades Altamente transmisibles Que vivan los que quieren vivir Que vivan los que reportan A su EPS Que vivan los que evitan Contagiarse Que vivan los que responden Las llamadas de rastreo Que vivan los que ayudan Desde adentro Que vivan los que aman La vida Ponte en modo Pras Así rompemos La cadena de contagio Pruebas Rastreo Aislamiento selectivo Sostenible Gobierno de Colombia La salud Es de todos Estás viendo Cable Plus Televisión Uniendo emociones De corazón Yo te lo pido Continuamos en nuestro Magazine juvenil Nuestra escena Le recordamos Que el invitado de hoy Es Bran el brillar Además queremos darle Un caluroso saludo A nuestros amigos De la Corporación Oriente TV Bran Quería preguntarte Desde hace rato Cómo ha sido El proceso De aceptación Por parte de tu familia Al decidir ser Un músico Y un cantante Bueno De verdad que Cuando decidí Hacer esto Pues como te dije Yo cuando empecé A componer Un compañero Un vecino Le hicimos Hacer el dúo Pues al principio Fue como un hobby Después Como que el destino Nos fue poniendo Las cosas Para que empezáramos A hacer música Concibimos un estudio Y ya cuando empezamos A escuchar nuestras Primeras canciones Pues nuestros padres Empezaron a escuchar Ese material Y vieron que había Había madera Pues Y nada Mi mamá Mi papá Siempre Yo tenía la bendición Que me ha apoyado En todo Pero mi mamá Si me dio las cosas Claras Y me hizo poner Los pies en la tierra Mi mamá dijo La música es bonita Y la música No le hace daño A nadie Pero Este Es una ruleta Es una ruleta Y yo quiero lo mejor Para ti Como toda madre Mijo Tú solamente estudiarme Sácame una carrera universitaria Y puedo hacer lo que quieras Con la música Y yo Ok listo Y fue ese amor Por la música Y obviamente pues También por querer ser alguien Pues Tener digamos que Una Una meta cumplida Pues Tuve la oportunidad De estudiar en mi país Ingeniería informática Y pues nada Ya despequé Y le entregué el título A mi mamá Ahora sí voy a hacer mi música Y bueno Ahí estamos Bueno Yo creo que Tanto como yo Y los televidentes Estamos Como Muy impactados Al saber que Estudias Ingeniería informática Nos gustaría saber Cómo Fue ese camino Y también Cómo Fue esa dualidad De estudiar Algo tan serio Como ingeniería informática Y también Hacer música Pues Eh Si fue un poco difícil Porque a medida que Las cosas se fueron poniendo En serio En la música Como te dije Ya empezamos a grabar Otro disco Ya empecé a viajar A salir de la ciudad Empecé a ir a otros canales Más reconocidos Nacional En la capital Caracas Y a tener roces Con artistas internacionales Y Pues ya empezaba Como que a faltar Un poco la universidad Pero gracias a Dios Estuvo el apoyo De mis compañeros Que ellos Al ver que yo andaba En eso Pues me apoyaron Y entonces Vamos Entonces me metían En los trabajos O los profesores También se adaptaron Y me decían Bueno Mándamelo por correo Y entonces Digamos que ahí Fue como que Llevando la Yo creo que Todo en la vida está Que tú te lo planifiques Y tú digamos Que todo le saques Como quien dice Un cronograma Pues a las cosas O sea Todo tiene su tiempo Y yo digo que Pues yo lo hice Sí Mientras anoche Sí Fueron noches Sin dormir Pero valió la pena Y pude hacerlo uno Y pude hacerlo otro Pude pararme una tarima Y al siguiente día Estaba presentando un examen Pude terminar un show A las 3 de la mañana Y a las 8 de la mañana Tenía que estar presentando Un examen Una exposición Entonces yo digo que Iba estudiando por el camino Cuando iba camino al show Entonces son cosas que Todo va en la cuestión De que uno se lo proponga Bueno Ahorita que estabas Hablando de los shows ¿Cuál es el sentimiento Que tienes Al estar en la tarima? ¿Qué emoción Te transmiten Digamos como tus fans Al escuchar Que cantan Tus canciones? Pues una Es algo O sea La piel se te eriza Primero Es como un termómetro ¿Me entiendes? Es como que el cuerpo Te está avisando Que estás haciendo Lo que te gusta Es una adrenalina Y de verdad Que es algo que Es muy bonito O sea Yo decírtelo aquí Es una cosa Vivirlo allá Es otra Y es algo Que no tiene explicación Pero de verdad Que es súper bonito Y más lo viví Fue cuando lo hice Por primera vez Fuera de mi país Que fue en Perú Que lo hice en las discotecas Y pues obviamente Allá hay Una colonia venezolana Pues que Cuando me presentaron Que era venezolano Pues ellos sintieron Como que Como que voy Un hermano Montado allí Los peruanos Entonces fue como que Y sentir ese feedback Con el público Y dice Wow Yo que salí De mi cuarto Allá en Venezuela ¿Me entiendes? Que ahora estoy aquí Parado A un público Extranjero Se sintió súper bonito Ahora que sí Brand me gustaría saber ¿Cuál sería ese consejo? Para algunos televidentes Que en este momento Nos están viendo Y digan como Bueno yo Quiero seguir Los mismos pasos Que Brand Y hacer música ¿Qué les dirías? Yo te voy a decir Lo mismo que me dijo Daddy Yankee La vez que lo conocí Sus palabras fueron Cortas pero precisas Y me marcaron Me dijeron Así al estilo Puertorriqueño Papi Mira yo estoy cantando En tu país En tu tierra Yo soy de Puerto Rico Y yo creo Quizás tú el día de mañana Tú vas a estar en San Juan Puerto Rico Los sueños se hacen realidad Solamente cree en ti Papi Eres invencible Así al estilo De Puerto Rico Así fueron sus palabras Que yo me quedé Como que wow Bueno En realidad Espero que Las personas Que nos estén viendo Y estén Digamos como Dudando De eso En realidad Tomen las riendas Y lo hagan Porque pues tú eres El vivo ejemplo De como Ey Los sueños Si se hacen realidad Bueno tú ahorita Nos estabas contando De que habías estado En Lima Que habías estado En Venezuela Y ahora estás Aquí en Colombia Te quería preguntar Si ha habido Digamos como Un cambio cultural En esos países Que has estado O digamos que Todos somos Como iguales O te tratan De igual manera No pues yo Creo que cada país Tiene una esencia Y pues ellos Los peruanos Pues tienen un gran Formo Son muy cerrados En lo suyo Ajá Pero hay grandes personas También como en todos lados El público Peruano Pues el femenino Pues es un público Muy entregado Pues muy Cuando ellos Deciden de dejar Entrar en su corazón A ese artista Pues lo apoyan Hasta Hasta el final Este El público Venezolano Pues muy abierto Es muy abierto El colombiano Pues no sé Pues lo estoy experimentando Pero por lo que he oído Y lo que he visto En otros Otros artistas Pues que sigo Y que admiro mucho Y respeto Pues tenemos el caso De Niquillán Niquillán dice Que su segunda patria Es Colombia Llegó aquí Estando en lo más bajo De su carrera Y de la noche a la mañana Se levantó Como él dice El fénix Y todo se lo ve a Colombia Es Es Bueno Escuchar Digamos Las Opiniones De alguien Que no es de acá Porque también Pues estamos Como Mirando Que es lo que hay Que mejorar O Que es lo que no hay De mejorar Brian ¿Cuáles son Tus próximos proyectos En un futuro En donde te ves? Pues yo Me veo Pues si Viajando a Sudamérica Ir al norte También Ir a la Gran Manzana Seguir llevando Mi música De punta a punta Y Seguir habiendo Mi espacio Espacio En todo lo que es Latinoamérica Y nada Trabajar Mi sueño Es realmente Trabajar de la mano De lo que es Franco Evita Por lo menos O llegarle Un tema Que él lo pueda interpretar O interpretar Un tema de él Y yo que Para mí Sería uno De los más grandes sueños Que yo pueda cumplir Bueno Yo me voy a meter Un poquito más A tu vida artística Y te quería preguntar Si solamente Has estado interesado En ser músico O tal vez Has explorado Otras ramas Del arte Pues He tenido Roce Con la parte Audiovisual Por ser informático Pues Estar con Jugar con los programas Y esas cosas Y pues Digamos que Llevado a la mano Del arte Con la música Lo que es La proyección En cuanto a la cámara Y todas esas cosas Es lo que sí Digamos que He tenido Como un pequeño roce Así como que Estaba por allí A ver qué pasa Pero sí Aparte En cuanto a la música Eso Y tal vez Te ha interesado Otra rama Como por ejemplo Actuar O por ejemplo Bailar No te interesas Pues Yo respeto mucho La actuación Porque cuando uno Interpreta En los videos Pues Sí Cuando uno interpreta Personajes Por lo menos Es darle un beso A una chica En la modera ¿Me entiendes? Eso ya es actuar Tú tienes que Demostrar O sea Reflejar Que es real El sentimiento Claro Y no es fácil Pues Uno en esa parte Como que O sea Para mí más fácil Es cantarle a 50.000 personas Que tener un escena ¿Sí me entiendes? Porque Para mí eso Yo lo respeto mucho Y llevo una preparación Sí Perfecto Y así Cuánto más o menos Que estás cantando No componiendo Sino como Cantando Y cuál ha sido También tu forma Sobre esa parte Cantando Pues ya tengo Aproximadamente Empecé en el 2009 Y empecé a grabar Mis primeros temas Aproximadamente Más de 10 años Y formación Pues Sí Desde obviamente Cuando decidí cantar Empecé a tomar Clases de canto Pero Sí Llevo ya Más de una década Es impresionante Porque Lo que Nos has contado Es que También has pasado Como Por muchos géneros Entonces Digamos Como que Esa formación Creo que Fue un poco Difícil Además de que Siento que eres Un artista Que se adapta ¿Cómo ha sido Ese proceso Digamos De adaptación Ya que llevas Una década ¿Cómo ha sido El proceso De modernizarte? De decir Como bueno En este momento Tengo que mirar Qué es lo que está De moda Y cómo lo hago ¿Cómo ha sido Ese proceso? Sí, pues a veces Bueno Hoy en día El artista De adaptarse A muchas cosas No solamente A lo que está Sonando Pues si quiere Sonar Pues si quiere Estar En la tutela Sino también Dedicarse A lo que Es el mercadeo Hoy en día Ya no Hace 10 años Cuando yo empecé Se mercadeaba la música De otra manera A como se está Haciendo ahora Entonces Siempre el artista Está constantemente Es algo que Usted tiene que estar Claro Y se lo doy Un consejo A los que me están Escuchando Me están viendo Que hoy en día Para hacer música Pues si realmente Quieres tener éxito En esto Tienes que adaptarte A los cambios Al mercadeo A utilizar las redes Moverla mucho Que a la final No cuesta nada Es algo que Está allí Obviamente También tienes que Saberlo usar Porque es una responsabilidad También Pero ya no se Mercadea como antes Pero yo todavía Mantengo eso De que O sea Yo hago las dos cosas Yo obviamente Estoy a la actual Pero también Me mantengo A lo antiguo Que es Visitar los medios De que me vean De que me conozcan Siempre he mantenido Eso de Venezuela Pero también a la vez Moviendo las redes Digamos que Al mismo tiempo Perfecto Ahora Vamos a darle paso A esta canción Tan controversial Que es de tu autoría Que se llama ¿Qué pasó? Le recordamos A nuestros televidentes Que hoy estaremos Rifando Este disco Promocional De 20 Al final De nuestro programa Estaremos dando Una pregunta Y la persona Que sea la primera En contestar En nuestras redes sociales Se llevará Este disco A su hermoso Hogar Entonces Vamos a darle paso Ay, ¿qué pasó? Hoy estamos Mañana no estamos Toca ser humilde Brand El brillante Porque se apagó la luz Nada parece ser igual Las calles desiertas están El mundo en una cuarentena Cambio el saludo De mi gente Ya nadie se quiere abrazar Hoy escucha Por un metro de distancia Que nos obliga a separar No ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me siento lejos de mi gente Me falta sentir su calor ¿Y qué pasó? No te hablo del final ¿Qué pasó? Solo le pido a Dios Únicamente Que nunca nos falte Su protección y amor Dime ¿Qué pasó? Conciencia ¿Qué pasó? Que no falte Su protección Pa' mi viejita Pa' que me eche la bendición Pa' toda mi gente Pa' mi pueblo trabajador Para que entienda Que Jesucristo es el Señor Basta allá de los problemas La corrupción La malicia Y la discriminación Que si es blanco Que si es negro Tiene el mismo valor Comprende que es tiempo De unirnos como nación Hoy estamos Mañana no estamos Toca ser humilde Deje de andar como hermanos Hoy estamos Mañana no estamos Toca ser humilde Y andar como hermanos ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me siento lejos De mi gente Me falta sentir su calor Uh, uh, uh ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estás viendo Cable Plus Televisión Uniendo emociones Desde el Ministerio de Salud Y Protección Social Se definieron los principios En los que se basa El Plan Nacional De vacunación Contra el COVID-19 Los cuales son Siete Beneficencia Entregar desde el Gobierno Nacional Una vacunación Completamente gratuita Solidaridad Priorizar a la población Vulnerable de contagio Por sus condiciones De riesgo Como los adultos mayores Personas con enfermedades Preexistentes Y trabajadores de la salud Equidad y justicia Vacunar a toda la población Sin distingo social Transparencia Brindar información clara Y oportuna De todo el proceso Progresividad Generar crecimiento Y cobertura paulatina Primacía del interés general Respetar el interés general Sobre el particular Para el cual se necesita El apoyo De las autoridades competentes Como de la sociedad En general Por último Está el principio De eficiencia Cumplir a cabalidad Y de forma adecuada El plan Para beneficio De todos los colombianos La paz en Colombia Desde hace dos años Tiene unos protagonistas Quienes nos contarán A qué suena la paz con legalidad La paz con hechos Paz con legalidad Me suena Volver a los territorios Olvidarme De ese conflicto El cual me causó daño La paz con legalidad Ha beneficiado A 25.036 familias rurales Con la formalización De 430.572 hectáreas Ahora me siento Un joven Un alegre Y listo Para seguir trabajando Y luchándole A la finquita Que ellos nos regaló Y el gobierno La paz Es con hechos El futuro Es de todos Gobierno de Colombia El gobierno nacional En equipo con gobernadores Alcaldes Docentes Directivos Y familias Avanza en el retorno gradual Progresivo Y seguro Bajo el esquema De alternancia En más del 63% Del país Combinando la presencialidad Con el estudio En casa El sistema educativo Continúa trabajando Para el regreso A las aulas Con alternancia En 2021 Por esto Hemos diseñado De la mano De expertos En salud Los más estrictos Protocolos De bioseguridad Que permitirán Que una educación Pertinente Y de calidad Continúe llegando A todos los rincones Del territorio nacional Ministerio de Educación Nacional Estás viendo Cable Plus Televisión Uniendo emociones Y volvemos A nuestro Magazine Juvenil Nuestra cena Hoy Con nuestro Empitado Bran el Brillante Le recordamos Que estamos En el Café Plaza Ubicado En el municipio De Guarnet Bran Ahora si Yo creo Que lo que Todo el mundo Estaba esperando Era que Queremos conocerte Un poquito Más Adentro De lo que La persona Que eres Entonces Como primera pregunta Me gustaría Saber Quienes Han sido Digamos Esas personas Que más Te han apoyado En tu carrera Musical Y también Pues en tu desarrollo Como persona Pues primero que nada Las personas Que han estado allí Apoyándome Desde que comencé Esto Como te lo dije En un principio En la entrevista O a mitad De la entrevista Creo que fue Una de las preguntas Que me hiciste Mi madre Y mi padre ¿Por qué te digo esto? Porque Cuando yo Me dijeron Con respecto Que si yo Quería esto Para mi vida Que simplemente Estudiara Pero que lo demás Ellos tienen mi apoyo Y así fue Y ellos cumplieron Siempre cumplieron Y nada De hecho El brillante Nace por mi mamá Porque en el dúo Se llamaban Mac y Bran Obviamente Que al separarse El dúo Quedó Bran solo Y yo le dije A mi mamá Que ya ve Yo necesito Buscarle un sobrenombre A esto Porque lo voy a muy solo Bran Entonces me acuerdo Que mi mamá humildemente Pues ella me dice Hijo Las estrellas brillan Cuando ella me dice eso Yo no grabaré Nada Bran el brillante De hecho Tampoco sabía Que utilicé Una técnica De superhéroe Y eso me lo dieron En Perú En una emisora En una entrevista Me lo dijo Una señorita peruana Me dice Utilizaste la técnica De superhéroe Y yo le digo Pero por qué No porque Los superhéroes Siempre se colocan El nombre normal Con el nombre Del superhéroe Entonces por lo menos Bruno Díaz Vagno Las B Sí Se llamaban Bran Brillante No lo sabía Por ese lado tampoco Entonces Puede decirse Que también eres Considerado Uno de los superhéroes De la música Bueno Bran Ahí como más Escabulléndonos A tu vida personal Nos gustaría saber Si en algún momento Te ves En el futuro Ejerciendo como ingeniero informático O digamos Como que Tú dices Como no Esa es Otra parte de mí Que no quiero Que casi nadie ve Sí Mira De verdad que O sea Salir del país Pues yo Yo cuando salí De mi país Yo me quito esa película Y yo nada Yo voy afuera A trabajar como un inmigrante Pero siempre Mi maneta Estuvo La guitarra Papel Lápiz Y de nada Yo tengo Porque Digo que todo este tiempo Allá en Perú Y aquí en Colombia Ha sido lo que me ha mantenido ¿Me entiendes? Es porque a mí me hace feliz Me nace Lo llevo en la sangre Y siento que si yo no hago música No soy yo Pero Siempre Como te dije Siempre salí con esa mentalidad De trabajar duro Y de nada Yo digo que El tiempo de Dios Es perfecto Y respeto La voluntad de Dios Si se me da la oportunidad Pues Bienvenido sea Este Pero no estoy negado No estoy negado En si se me llega la oportunidad Pero Lo único que sí sé Que así no lo haga Comercialmente O buscando un proyecto Digamos que Internacionalizarlo Así se trascenta A una oficina Con corbata Mi fin de semana Me va a ir a un estudio Sacándole no sé Canciones que se yo A la esposa mía O O lo que te pasa Ando O alguna protesta O por una radio Pero siempre va a estar Esa espinita ¿Si me entiendes? Si si Siempre va a estar ahí Ese Digamos por ejemplo El muñequito De la música Dentro de ti Genial También me gustaría saber Ya que has estado En varios países ¿En dónde ves Un futuro más prometedor Tanto en tu vida personal Como profesionalmente? Primero que nada Yo digo que Bueno Uno de los países Cuando estuve en Perú Me vengo para acá Es porque yo Su hijo Mi mamá es colombiana Ajá Y por medio de que tengo La nacionalidad de aquí Pues ante la ley Soy colombiano también Y Y por ese aspecto Lo que es la parte legal Cuando yo salí de mi país Obviamente yo llegué Hacia Dios Pues yo llegué a Perú Legal Con mi pasaporte Este Siempre estuve legal Pero Es ahí donde tú entiendes Que no es lo mismo Los derechos De un extranjero Por más legal que esté Y por más filtro que pase Que a un nacional Ya Y yo dije Nada Yo tengo que aprovechar Esta cédula en Colombia Ya Ahorita que estás Hablando de eso El tema de los extranjeros Y de más Más como inmigrante Cuando llegué a Perú El peruano es muy cerrado En su cultura Ajá Ellos te van Digamos que abriendo espacios A medida que tú Te vas comportando Y ellos van viendo Cómo eres tú Y así fue Vienen los dos años Este lado de Colombia Pues A mí me han dicho Pues No sé si es verdad La costa La capital Bogotá Son personalidades Muy distintas Al paisa Sí Pero de verdad Pero de verdad que cuando yo llegué Aquí al paisa Pues aquí a Colombia Este lado del oriente De Medellín Pues yo me enamoré De su gente Y no O sea Decirle que me han cerrado La puerta Se estuviera mintiendo O sea Para mí el paisa Me ha hecho sentir Como si estuviera en casa Yo me siento como si estuviera en Venezuela Es grato saber eso Porque digamos Como que nosotros los paisa Siempre estamos intentando Como adaptar a la nueva gente Que esté llegando a nuestro territorio Y nada más como el oriente Que es un lugar de pasada De todo Colombia Bueno También me gustaría saber Un poquito más Como de tus sueños personales A dónde te llegas a ver En 10 años Si llegas a pensar Como en una familia O cuáles son esos sueños Que tú dices Como sí o sí Los tengo que realizar Pues sí Claro Obviamente Tener mi familia Mi estabilidad Mi hogar Nada Yo digo que Porque uno puede tener de todo Pero hay mucha gente Que no es feliz Ajá Yo digo Tener la felicidad plena Para mí es Y cuando te hablo De tener la felicidad plena Es cumplir El Mi sueño Mis metas Entre toda la familia Mi hogar Pero para mí Mi meta es Tener la felicidad plena Porque hay gente Que tiene de todo Y está vacío por dentro Hay mucha gente Que Y conocí muchos artistas Que muy reconocidos En mi país Que se bajaban de la tarima Y llegaban al hotel Y estaban vacíos Bueno, Bran ¿Cómo te definirías Definirías a ti Como persona Como ser humano? ¿Cuál es como esa definición De Bran en brillante? Pues una de las cosas Que yo pues siento Que me define Es la constancia Ajá La perseverancia ¿Y cómo se toma Esa de constancia? Pues digamos Porque hay gente Que dice como Bueno, sí Lo voy a hacer Pero en realidad Como que al otro día Se le olvida La constancia Tiene que ir De la mano Con el amor Por lo que quieres hacer Ajá Por el amor verdadero ¿Por qué? Porque tú dices Ok, lo voy a hacer Y a la primera caída Ya desiste No fuiste constante Y si no fuiste constante Es porque realmente No querías O no amabas Eso a lo que iba ¿Ha llegado En algún momento De tu vida En el que has Querido desistir ¿Y cuál fue? Uff Muchas veces En cuanto a la música Pues cuando terminó El dúo Ajá Pues había muchos proyectos En la mesa Importantísimos Y proyectos grandes Que van a hacer beneficios Para el dúo Sí Cuando termina el dúo Pues quedé como que Ah, guau ¿Y ahora qué voy a hacer? Tienes Sé cómo arranca Cómo empieza Porque O sea No es lo mismo Estar yo aquí sentado Que tener otra persona aquí Entonces yo respondo Uno Y responder otro O en la tarima Hay un apoyo ¿Me entiendes? Sí, sí O al momento de escribir Dos cabezas Piensa más que una Entonces todo eso Lleva Lleva como quien dice Un Un cambio Una diferencia A ser Solista Y de no ya Cómo comenzar No ya Cómo comenzar Pero bueno Ya después El apoyo de la gente Pues ahí Siempre se mantuvo De los productores Que habían trabajado Siempre se mantuvo Y nada Ahí le dimos Y bueno ya Ese fue uno de los Mis momentos difíciles Otro momento difícil Es cuando salgo de mi país Pues alejarme de mi gente Alejarme de mis amigos Alejarme de mi familia Tener que comenzar de ser En otro país Cómo empezar Eso fue otro momento difícil En mi vida personal Bueno Hernán ¿Cuál sería el mensaje Que te gustaría Que tus fans En ese momento Escucharan de tu parte? Bueno mi gente De verdad Si desean algo De corazón Yo creo que No debe haber Una limitante Si ustedes desean Algo de corazón Luchen por eso En el camino Van a conseguir Muchos tropiezos Que son pruebas Pruebas para ver Realmente Si eso es lo que tú quieres Pero si tú Te mantienes firme A lo que quieres Pues vas a pasar Todas esas pruebas Y a la final Vas a encontrar Lo que siempre Estuviste buscando Bueno Hernán Les recordamos A nuestros televidentes Que en este programa Estaremos rifando Este disco Promocional De 20 Y como ya les había dicho Yo iba a escoger Una de las preguntas Que se le realizó a Hernán Durante la entrevista Y la pregunta es ¿Cuánto tiempo Lleva Hernán Haciendo música? Estaremos esperando Sus comentarios En las redes sociales De Cableplus Televisión Guarné En Facebook Y en Instagram Como Cableplus Televisión Bran Queremos saber En dónde te podemos Encontrar Cuáles son tus redes Cómo te podemos Contactar Sencilla mi gente Por mi canal de YouTube Ahí pueden ver Mis videos Entrevistas Videoclip Este video 20 Promocional Y muchas canciones más Mi canal se llama Bran el Brillante B-R-A-N-D El Brillante Mi Instagram Es Arroba Bran Piso O Estás Bajo Piso Bajo Brillante Y así mismo Twitter Arroba Bran Piso Brillante Sencillo Y un número En dónde te podemos Contactar También 350 210 47 12 Bueno queridos Saladientes Ya estamos Cerrando Nuestro programa Agradecemos Muchísimo A Café Plaza Por haber Dado el espacio Para grabar Y también Agradecemos A la Corporación Oriente TV Por estar Transmitiendo Este programa Bran Muchísimas 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 Gracias por estar Aquí Fue un rato Muy agradable También recuerden Que nos pueden Seguir En las redes sociales Como Facebook Cable Plus Televisión Guarne Y por Instagram Cable Plus Televisión Recuerden que Si quieren estar En nuestra cena Pueden escribir En nuestras redes Sociales O pueden llamar Al 322 1342 Bran Muchísimas Gracias Por estar Aquí Gracias a ustedes Gracias por la oportunidad Gracias por Aírme Ese pequeño Paseo De una ventanita Y poderle llevar A grandes masas Mi música Mi trabajo Que he hecho Con cariño Este servidor Branco brillante Bendiciones Mi gente Y ustedes Adividentes Espérennos Porque La próxima semana Estaremos Con invitados Muy especiales Y también Estaremos hablando De temas Que nos competen A todos Soy Juana María Tedortu Aranda Y nos vemos En nuestra próxima Inicial De nuestra cena Quédate conmigo Mientras que se nos pasan Las horas Quiero hacerte Mi señora Llama que te caigo En media hora Y no Baby no digas Que no Quédate conmigo Mientras que se nos pasan Las horas Quiero hacerte Mi señora Llama que te caigo En media hora Por eso Vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue Tan presente Quisiera verte Tan frecuente Por eso Vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue Tan presente Quisiera verte Tan frecuente Vente conmigo Y ya verás Que muy rico En mi cama La pasarás Siempre te voy a cuidar Y a las estrellas En un viaje Te voy a llevar Tú pides lo que quieres Baby Si te quedas conmigo Te voy a hacer feliz Vamos en un viaje Muy lejos de aquí Desde Colombia Llegamos a Madrid Tú pides lo que quieres Baby Si te quedas conmigo Te voy a hacer feliz Vamos en un viaje Muy lejos de aquí Desde Colombia Llegamos a Madrid ¿Cómo hago para llamar tu atención? ¿Cómo hago para decirte que estoy loco? Por tus besos poco a poco Yo quiero estar contigo De corazón yo te lo pido Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Por eso vente Prometo no fallarte Vente Tu nombre sigue tan presente Quisiera verte tan frecuente Raymar Global Company Music